Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano, el poder es humildad. Le responde a Lórez de Mola. Carlos Lórez de Mola señala que lo importante no es lo pequeño que te ves ante un avión, sino lo diminuto que eres ante un país. El presidente va a cumplir dos años frente al gobierno de México, dos años. Durante esos dos años, más 18 años atrás, era el que marcaba la agenda mediática. Eso es lo que más me llama la atención, que se haya subido al avión, que haya salido a responderles por esta connotación de que no está pequeño, sino que es republicano. Al presidente nadie le había puesto la agenda, le están moviendo la agenda al presidente.